Este fin de semana se llevó a cabo un campeonato de baby solidario a beneficio de nuestra querida vecina y amiga de nuestra comuna, Elena Cárdenas. En el gimnasio fiscal de nuestra comuna, los días 9 y sábado 10 del presente, se llevó a cabo un campeonato de baby solidario organizado por los amigos de Cristian Ojeda, Club Deportivo Marítimos, amigos y familiares, con la finalidad de ayudar a costear gastos médicos de la señora Elena, vecina del barrio industrial costero de nuestra comuna, la cual está pasando por un estado muy delicado de salud y que la ha llevado a permanecer en cama e inhabilitando su trabajo desde ya hace varios meses atrás. Dicho campeonato contó con la participación de 17 equipos, en el cual resultó ganador el equipo de la constructora Baquedano, categoría todocompetidor, pesquera nipo, categoría senior y RBD en damas. El campeonato tuvo como resultado la suma de 200.000 pesos, los cuales fueron entregados a la señora Elena para ayudar a costear en parte sus gastos médicos. Por tanto, Cristian Ojeda agradeció a todas las personas que de alguna u otra manera hicieron posible la realización de este campeonato, manifestando su conformidad por los resultados obtenidos. Agradecemos a toda la gente que también cooperó y que también nos ayudó, los árbitros, a los equipos que llegaron tanto de la categoría todocompetidor, mujeres y senior, y fue una bonita oportunidad para hacer este tema solidario. Y creo que, bueno, que John se caracteriza a través del deporte a ayudar a las familias que nos lo están pasando muy bien. Y sin lugar a dudas esa fue una de esas noches, donde lo personal también me he visto beneficiado y es también un poco ir devolviendo la mano con estas actividades a otras familias. Esperando que la suma recaudada ayude a dar un poco más de tranquilidad y coser parte de nuestros gastos, médicos de nuestra vecina, del barrio industrial costero, damos las gracias a todas las personas que no colaboraron en dicha actividad.